Este fue el momento en que un hombre de apellido Valverde fue trasladado hasta los tribunales de justicia luego de ser detenido como sospechoso de la desaparición de Emilce Soto Jiménez, hoy hace exactamente dos meses en Palmar Sur de Osa. El OIJ realizó el allanamiento en la vivienda en Finca 5, donde también se realizaron varios trabajos de rastreo para buscar indicios que colaboren con el caso. El Organismo de Investigación Judicial trabaja este caso como homicidio. Realizando un allanamiento en la casa de habitación de un sujeto de apellido Valverde, quien figura como sospechoso del homicidio de Emilce Soto, una mujer de 49 años de edad, quien fue reportada hace unas semanas como desaparecida y que de acuerdo a la línea investigativa que tenemos el día de hoy, pues hemos podido determinar que se trata de un posible homicidio. Los indicios, según el OIJ, indican que la mujer se encuentra fallecida y por eso siguen las labores de búsqueda en canales de agua y hasta se va a realizar el dragado de uno de ellos para continuar con el rastreo que colabore a dar con el cuerpo de Soto. Hay que recordar que la denuncia se puso siete días posterior al momento en que desaparece la persona. Las búsquedas de indicios que hemos realizado hasta el momento, pues lo que nos ha llevado a una conclusión es que con base en los elementos probatorios, pues lastimosamente la señora Emilce Soto ya falleció. De hecho, se han hecho más que evidente búsquedas del cuerpo en diferentes zonas del lugar y específicamente en lugares donde hay unos cuerpos de agua que en este momento se están abordando para poder vaciar un cuerpo de agua en el cual creemos que podrían existir cocodrilos y de esta forma poder seguir en el avance de la investigación. También el día de hoy estamos coordinando con varias personas que tienen una especialidad que se conocen como zapiadoras para identificar diferentes elementos de interés dentro de la investigación. Yo quisiera también dejar muy en claro que los elementos investigativos, las evidencias que hemos podido recolectar, lo que nos indiquen es que hay una claridad hacia este sujeto, quien sería en apariencia quien le dio muerte a Emilce. Vecinas de la comunidad opinaron sobre la detención del hombre y hasta denunciaron amenazas por parte del sospechoso. O sea, que me iba a mandar a, bueno, que él mismo me iba a eliminar a mí, que me podía desaparecer. No solo a mí, me lo mandaba así, digamos, a mí mismo si no me lo decía, digamos, en un dominio directo y todo eso. Ya hay una paz, pero sentiríamos más paz a ver que ya no vaya a salir donde lo van a meter. Gratificante saber que ya lo agarraron y pedirle así encarecidamente a las autoridades que se haga justicia para la familia y no, bueno, para la familia y para aquí con nosotros como comunidad, porque da miedo tener una persona así. El director general de OIJ indicó que Valverde se le pasó ante el Ministerio Público por un caso de homicidio. Va a ser pasada por homicidio ante la Fiscalía. Evidentemente, al ser un caso que tiene sus particularidades, pues las pruebas que se han podido recopilar, pues lo que nos indican es este escenario en el cual estamos nosotros indicando esto. Sin embargo, si seguimos con la búsqueda del cuerpo, hay una situación muy particular en Costa Rica que una persona pues desaparece, no existe un marco normativo alrededor de esto y pues dificulta un poquito más las acciones. En este momento se le está llenando la casa a fin de poder recopilar más información, más evidencias, pero también tenemos diferentes evidencias que hemos podido recopilar a lo largo de la investigación, que lo que nos indica es que esta persona fue quien habría matado a Emilce Soto. La búsqueda del cuerpo continuará por parte de las autoridades, mientras el sospechoso de la desaparición de Emilce Soto se encuentra a cargo del Ministerio Público para determinar la situación jurídica.